Recientemente ha llegado ChatGPT4. Es como el ChatGPT que todos conocemos, pero aún más potente. Y es que la inteligencia artificial se puede utilizar para un montón de cosas. Pero en este vídeo vamos a ver cómo poder utilizarla para ganar dinero. Me imagino que la gran mayoría ya conocéis ChatGPT. Básicamente es un chat de inteligencia artificial al cual le podemos pedir de todo. Como por ejemplo le voy a decir prepárame una rutina de día para ser productivo, emprender y llevar una vida sana. Simplemente le mandamos este mensaje y en cuestión de segundos podemos ver cómo ha preparado una rutina. El ChatGPT es realmente potente y es totalmente gratis. Lo que ocurre es que acaban de lanzar la nueva versión que se llama ChatGPT4 y en este caso sí que es de pago. Para poderla contratar tenemos que venir aquí a Upgrade y tenemos que pagar 20 dólares al mes. Probablemente lo acaben poniendo gratis, pero de momento es una versión de pago. Hace unos días una persona le pidió al ChatGPT4 que convirtiese 100 dólares en la mayor cantidad de dinero posible en el menor tiempo posible. Haciéndolo de forma legal y sin tener que hacer ninguna manualidad. Y además esta persona ha ido actualizando todo su proceso en un hilo de Twitter. Lo que el ChatGPT le dijo es que crease una página web de afiliación con temática ecológica y de productos de sostenibilidad. Básicamente este modelo de negocio consiste en crear una página web y en esta página web vamos a hablar de distintos productos que se pueden encontrar en otras páginas webs como puede ser Amazon. Cuando una persona va a entrar en nuestra web y va a hacer clic en alguno de estos productos y va a acabar comprando estos productos en Amazon, nos vamos a llevar una comisión gracias a la afiliación. Y este es el negocio que le ha recomendado hacer a esta persona teniendo únicamente 100 euros y queriéndolo convertir en la mayor cantidad de dinero lo antes posible. Lo primero que le dice la inteligencia artificial es que tiene que invertir 5 dólares en comprar un dominio, que un dominio no es más que página web.com, eso es el dominio. Y después que tiene que gastarse 10 dólares en contratar el hosting. El hosting básicamente es donde va a estar alojado el dominio. Y para explicarlo de forma sencilla hacen falta estas dos cosas para poder tener una página web. Lo segundo que le dice es que tiene que crear contenido y en este contenido tiene que incluir productos que se pueden encontrar en páginas webs que incluyan afiliación, como por ejemplo Amazon. Básicamente lo que le está diciendo es que tiene que redactar ciertos artículos o bien el mismo o bien utilizando la inteligencia artificial. Y en estos artículos tiene que aparecer pues el nombre de productos. Y entonces cada vez que una persona haga clic en ese producto y lo acabe comprando, esta persona se va a llevar una comisión. Lo tercero que le dice que tiene que hacer es promocionar esta nueva página web en las redes sociales, en grupos de Facebook, en Twitter y en distintas redes sociales. Y lo último que le dice que tiene que hacer es optimizar la página web para el SEO. Básicamente optimizar la página web para que aparezca cuando tú buscas algo en Google. Incluso podemos ver cómo el chat GPT le recomienda un dominio en concreto que es ecofriendlyfinds.com, pero este dominio cuesta 848 dólares y es lo que le dice la persona. Entonces la inteligencia artificial le propone otro dominio que en este caso sí que cuesta 5 dólares y es greengadgetguru.com. Lo siguiente que hace es pedirle que le ayude a generar un logo, en este caso también utilizando la inteligencia artificial. Y es que como aparece por aquí, lo que le pide es que le diga ciertas palabras claves para poder crear un logo utilizando Dalí. Dalí, para quien no lo conozca, es otra inteligencia artificial, pero enfocada a las imágenes que pertenece a OpenAI, que es la misma empresa de ChatGPT. Entonces lo que le dice es, oye, dime qué parámetros le tengo que decir a Dalí para poder crear un buen logo que tenga sentido con esta página web. Y como podemos ver por aquí, le ha dicho varios textos para poder crear estos logos. Y lo único que tiene que hacer es simplemente copiar este texto, venir a Dalí, pegarlo aquí y le va a generar automáticamente los logos. Y en el siguiente tuit podemos ver dos ejemplos de logos que ha generado gracias a la inteligencia artificial. Una vez que supo cuál es el modelo de negocio exacto y ya tuvo el logo, lo que hizo fue pedirle que le dijese exactamente cómo crear la página web. Y como podemos ver por aquí, le dio indicaciones exactas de qué es lo que tiene que poner en la página web para que esto funcione. Y si venimos aquí al link de la página web, porque también lo comparten el hilo, podemos ver el resultado que sinceramente está bastante bien, teniendo en cuenta que lo ha creado gracias a la inteligencia artificial. El siguiente paso que hizo fue escribir el primer artículo, ya que para que funcione este tipo de páginas web es importante crear varios artículos. En este caso, obviamente, creó el artículo utilizando la inteligencia artificial y podemos ver por aquí que el título de artículo es 10 utensilios de cocina ecológicos imprescindibles para una cocina sostenible. Y aquí nos dice que para crear esta imagen ha utilizado MidJourney, que es un software de inteligencia artificial totalmente gratis para crear imágenes. Y sinceramente creo que ha quedado bastante bien. Y otra cosa súper interesante que nos dice es que a la hora de crear este artículo, en el artículo menciona varios productos sostenibles reales. Y esto lo hace para que cuando aparezcan estos productos en el artículo, lo único que tenga que hacer es simplemente poner un link hacia Amazon y así estar ganando dinero. Y esto es real, básicamente he buscado este producto, pajitas de metal reutilizables Yehong, y es una marca real. Y venimos aquí a Amazon y podemos ver cómo realmente este producto existe. Entonces tendría sentido poder escribir este artículo y en el artículo simplemente poner un link de afiliado hacia Amazon y estaría monetizando de esta forma esta página web. Todo este experimento empezó a hacerse un poco viral en Twitter, ya que la gente quería saber qué es lo que pasaba con esto y si realmente conseguía ganar dinero. Y es que llegó al punto de que una persona le contestó a su hilo y le dijo te compro este sitio, esta página web, por 125 dólares. Y el creador de esta página web le dijo oye le voy a preguntar a ChatGPT a ver qué me dice y ChatGPT le dijo que no. Y le contestó y le dijo pues te ofrezco 200 dólares. Y le volvió a preguntar a ChatGPT, le volvió a decir que no y le hizo una última oferta que fueron 100 dólares por el 25% de la empresa. Y como podemos ver por aquí le dijo tienes un trato Eli y es que esta persona compró el 25% de la empresa, de la página web, por 100 dólares. A raíz de esta inversión empezó a hacerse este hilo incluso más viral y un montón de personas empezaron a escribirle porque querían comprar un trozo también de esta empresa. Hasta el punto en el que puso este tuit en el cual dice los DM, que serían los mensajes directos, los mensajes de Twitter, están desbordados ya que hay un montón de gente escribiéndole. Y dice la empresa está valorada actualmente en 25.000 dólares. ¿Por qué esta cantidad? Pues básicamente porque hay una persona que ha pagado 500 dólares por el 2% de la empresa. Y esto lo que hace es que el total de la empresa esté valorado en 25.000 dólares. Y dice no se aceptan más inversores a menos que las condiciones sean muy favorables. Y básicamente con este hilo lo que podemos ver es como una persona en cuestión de 24 horas incluso menos. Porque si venimos aquí podemos ver como este tuit lo escribió a las 3 de la mañana del 16 de marzo. Y el primer tuit en el cual empieza con todo este proceso lo escribió el 15 de marzo a las 9.48 de la tarde. Así que consiguió convertir 100 dólares en 25.000 dólares en menos de 24 horas, cosa que es una locura. Y además teniendo en cuenta que esta página web y es que su empresa realmente no ha generado ni un solo céntimo. Simplemente está valorizada por el hype y por lo que puede llegar a convertirse en un futuro. Esta historia me ha parecido interesante y es por eso que la he querido compartir con vosotros. Y es que todo este tema de la inteligencia artificial realmente me parece interesante. Pero siento que en algunos casos está pasando un poco como con los NFTs. Y es que la gente lo quiere utilizar sí o sí para intentar darle valor a las cosas. Cuando realmente no es necesario ni realmente añade un valor añadido. Lo que está claro es que el claro ganador de todo esto es la persona que ha escrito este hilo. Porque número 1 se ha hecho viral y ha conseguido crear un hilo viral en Twitter. Y esto al final ha hecho que haya más gente que le conozca. Y ha potenciado su marca personal. Y número 2 que ha podido vender un trozo de su empresa sin haber tenido que generar ni un solo céntimo. Para concluir este vídeo me gustaría decir que la inteligencia artificial sinceramente es algo muy interesante. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que la inteligencia artificial no funciona sola y que necesita un humano detrás haciendo todo lo que nos va diciendo. Esta persona día de hoy sigue con el proyecto y sigue actualizando de lo que va haciendo. Así que os voy a dejar el hilo de Twitter en la descripción por si queréis ir viendo pues cómo va evolucionando todo esto. Lo que está claro es que lo que ha hecho que este proyecto tenga éxito es esa parte emocional. Y es que la gente ha visto el proceso nacer y entonces se sienten que forman parte del proceso y quieren formar parte a nivel económico. Y es por eso que la gente quiere invertir. Si este proyecto no tuviese esta parte emocional sin duda no hubiese tenido tanto éxito. Si os gustaría que hiciese este mismo reto en el cual le digo a ChatGPT. Oye tengo 100 dólares y lo quiero convertir en la mayor cantidad de dinero posible. De la forma más rápida posible. Simplemente dejar un buen like. En mi caso lo que no haría sería vender la empresa. Sino que seguiría exactamente todo lo que me dice para ver cuánto dinero conseguimos generar realmente siguiendo sus pasos. Sin tener que acabar vendiendo la empresa. Así que nada. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchísimas gracias por haberlo visto hasta el final. Soy Adrian Saenz y nos vemos en el siguiente. Chao.